bienvenidos paternas esta vez en esta segunda videocolumna quiero hablarles sobre un tema un poco ideológico y de la vez que tenemos que saber aprovechar que son los momentos históricos los momentos sociales de cambio y que sin el generarse no pueden haber un cambio de sistema de gobierno en este caso nosotros pasamos por un momento que generó la un momento revolucionario que por la pandemia que sufrimos la pobreza que aumentó la ineficiencia de los gobernantes la corrupción de los dos anteriores ppk y vizcaba cosa que fue aprovechada por la izquierda por la izquierda más ortodoxa que vio allí el momento justo para la toma del poder y lo logró más allá de que lo haya de que en mi personal opinión lo haya hecho fraudulentamente con un fraude no un mega fraude pero sí fraudulentamente y no vamos a negar el hecho de que un tropecientas personas se comieron el cuento de los comunistas y votaron por ellos o sea si es el fraude ha sido fraude pero no ha sido un no han tenido que hacer un mover más de tres puntos para apoderarse de la presidencia entonces lo que nosotros como demócratas y contrarios al comunismo lo que debemos tratar de generar ahora es un momento contra revolucionario un momento en que permita sacarlos del poder ya sea de dos formas la primera forma la forma anticipada espectorarlos del poder vía vía las armas constitucionales y democráticas que nos da la constitución del noventa y tres como la banda y organización criminal que son y admiradores de asesinos admiradores de terroristas la segunda es poner un muro tan grande que a ellos no puedan completar en el tiempo que ellos han calculado el proceso revolucionario y convertirnos en una dictadura chavista para perpetuarse en el poder y tenemos que y tengan que llegue el dos mil veintiséis y no hayan logrado su objetivo y tengan que entregar el poder en unas elecciones que tenemos que asegurarnos que sean limpias a un partido democrático y que tener que y que nos vuelvan la senda del desarrollo porque a ellos no les importa que el perú progrese ahorita porque para para ellos no no les importa que la situación económica no les importa el no les importa el progreso del país es más como dijo un comunista el hambre del pueblo no hay que combatirla porque el hambre es un arma mientras el pueblo esté ocupado pensando en que va a comer mañana no va a pensar en libertad pasado mañana entonces ellos están priorizando sus objetivos políticos ideológicos sobre los objetivos económicos sociales de infraestructura y de crecimiento de nuestra patria y eso es algo vil y que no podemos permitir en este caso trataré sobre la segunda forma que es detenerlos valentizarlos si ustedes han prestado atención a las acciones del gobierno habrán visto que ellos han y planean todavía avanzar al caballazo avanzar a la a la velocidad del sonido como galgos en una carrera no ellos no van a esperar un proceso de 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 socialización socialización del siglo 21 con la demora que les tomó en Venezuela o en o en Ecuador no ellos lo quieren para hoy y ya para ser una dictadura comunista alineada al eje bolivariano el próximo año y que nuestra y que nuestras posibilidades de recuperar la democracia sean por lo menos decir muy escasas entonces tenemos que analizar lo que sucedió ante el triunfo fraudulento de Pedro el ilegítimo hemos visto que se empezó a dar un movimiento espontáneo anticomunista entre la ciudadanía incluso entre quienes votaron por el lápiz y luego fueron abriendo los ojos cuando vieron que ya no podían comprar lo que compraban antes el lanza del dólar la subida del pan del pollo del aceite etc 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 entonces tenemos lo que se llama en política una un movimiento molecular donde los mismos ciudadanos que que en realidad debió haber sido canalizado a través de los partidos políticos institucionales que lamentablemente aquí todavía no tenemos aparte de del del APRA o Fuerza Popular el partido de Acuña o Acción Popular no nos engañemos no no son los partidos con bases claras ideológicas y que puedan decir equipararse a partidos de otros países del primer e incluso del tercer mundo son partidos jóvenes sí son partidos jóvenes algunos otros como el APRA no tan jóvenes pero debilitados así como Acción Popular bueno el comunismo tiene cinco años para imponer su agenda y copar el poder tomar el poder en toda su extensión cosa que incluso a Chávez le llevó mucho más tiempo porque ellos van a tener que copar desde el legislativo que quieren disolver y reemplazar por una asamblea constituyente hasta el ejecutivo que ya lo manejan fiscalía en su gran mayor parte poder judicial someterlo completamente los entes autónomos constitucionales y lo más importante nuestras fuerzas armadas allí reside la fuerza que ellos más temen y que más les costará reducir porque sólo a base de corromperlos a como como hicieron en Venezuela podrán tener su secuencia presidencia entonces nosotros tenemos que hacer que al margen del adecuarnos a la situación estamos en una situación fluida ellos van a seguir su libreto y nosotros lo bueno es que ya sabemos que hay un libreto que se ha aplicado en tal país en tal país en tal país con diferentes modificaciones claro culturales o institucionales para hacerlo más digerible o más le hace Chile le hace Argentina le hace el Brasil de luna la silva pero al final el socialismo del siglo 21 si no los chilenos no estarían en medio de una asamblea constituyente la que ahora se arrepiente entonces nosotros tenemos que movilizarnos como individuos y como cada y y empezar a ejecutar acciones de desobediencia civil más contundentes ya no podemos limitarnos vamos a simplemente salir y corear un un cántico no estoy no estoy hablando de actitudes activas sino aún pasivas pero contundentes por por ejemplo el rechazo completo a la implantación de las llamadas rondas campesinas que no son otra cosa que la fuerza paramilitar que defendería el régimen comunista y debilitaría a nuestra policía nacional la negación de confianza en esta primera ocasión al gabinete presidido por el impresentable puca y tenemos que hacer que cada paso adelante que en su plan desde cada forma que podamos hacerlo ya sea acudiendo a la desobediencia civil por ejemplo vamos a tener que ser valientes y contravenir todo lo que nos nos han enseñado porque como nos autoriza el artículo 46 de la C93 no debemos obediencia a un gobierno usurpador entonces si estamos por si por si digamos que cometemos alguna infracción leve o estoy hablando no estoy hablando de delitos de gran calibre obviamente no por ejemplo cometemos una falta de tráfico o una falta administrativa o algo o algo así y viene la autoridad correspondiente ya sea policía sunar y nos pide supongamos el policía nos pide nuestro DNI nosotros en forma calmada pacíficamente recordándole recordándole de buena forma el respeto que sentimos por su institución le decimos que en esta ocasión nosotros no podemos no podemos no es que no queramos no podemos reconocer su autoridad y no nos identificaremos y si es necesario que nos tomen prisioneros y nos lleva a la comisaría hasta identificarnos por nuestras bollas digitales a mi ya me ha pasado no no se asusten no los van a tener más de ocho horas ahí ese es un ejemplo pero lo que tenemos que hacer principalmente es crear un muro de contención un muro de contención organizado entre la ciudadanos como cada cada con el compromiso de cada individuo de los organizaciones democráticas los partidos democráticos un muro que sea tan grande que al comunismo le cueste para avanzar en sus planes para hacer una para hacer un avance importante o para cada cada paso le cueste lo mismo que mover tres montañas tres éveres porque nosotros tenemos el tiempo de nuestro lado ellos no ellos escuchan un tic tac porque si ellos no logran convertirnos en una dictadura bolivariana en cinco años van a tener que entregar el poder les guste o no entonces nosotros tenemos que usar nuestra inteligencia y hoy mismo Ica se manifestó tenemos que no bajar los brazos prohibido vendirse cualquier acto que entorpezca y que nosotros creamos que podamos hacer que entorpezca la labor del gobierno comunista debemos realizarlo porque cuando la patria está en peligro cuando la patria está en peligro todo está permitido excepto no defenderla bueno recuerden siempre hablarles sobre las atrocidades que cometió el comunismo en nuestra patria a sus hijos sus nietos y recuerden que nuestra bandera es roja y blanca jamás un trapo rojo muchas gracias 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 a